Agradecida por que el Intendente llegó a mi casa, agradecida por cada uno de los visitantes, las manzaneras, las beneficiarias que vinieron no solo a escuchar qué es lo que es el programa, sino vinieron a hablar sobre la necesidad que tenemos como valerense. Hay que estar unidos, estar juntos y estar en los zapatos de cada uno, estar en los zapatos de cada valerense, estar en los zapatos de cada ciudadano, para poder seguir adelante, porque es una necesidad grande. Escuché al Intendente y la verdad las palabras, me gustó que haya venido y haya estado representándose como uno mismo, como una persona que se preocupa.